Queremos saber qué resolvió WPC en relación a eso. Cecilia, ¿cómo te va? Buenas tardes para vos. Bien, Cecilia, bueno, lo decíamos que CETERA anunció una medida de fuerza a partir de lo que pasó en Chubut. Bueno, ¿qué ha resuelto la WPC en relación a lo que dispuso CETERA? Bueno, en realidad poder explicarle a la audiencia que cuando nosotros somos parte de CETERA, así que cuando CETERA convoca un paro, nosotros adherimos, a veces con una jornada de protesta o adherimos al paro. En este caso hemos adherido al paro nacional, que ha sido convocado, como dijimos, por CETERA en repudio de los hechos de violencia que han vivido los compañeros de Chubut. Todos saben que en la país se ha visibilizado poco el conflicto que llevan a cabo los docentes de Chubut, donde hace bastantes meses que no están teniendo el pago de sus sueldos, donde no se los ha pagado los retroactivos correspondientes a los haberes que habían, digamos, tenido los aumentos salariales y tampoco han sido abonados. Así que eso dificulta, y teniendo en cuenta la crisis económica que estamos atravesando los argentinos, más aún. Así que en el día de hoy, justamente dado los hechos ocurridos anoche, donde comentaban unas compañeras, justo una compañera conocida mía, docente de acá, me mandaba un audio manifestando de que, bueno, de que eran estas personas que los habían violentado, que habían quemado, o ellos tenían como unos refugios también para proteger su poco el frío, también se los habían quemado, y este atropello, ¿no? Por parte de... se dice que son compañeros del sindicato de petróleo. Así que esta situación es complicada, por lo tanto nos pone a todos los docentes en una situación de solidaridad, pero por sobre todas las cosas ratifica nuevamente lo que hemos expresado los docentes de la República Argentina con la necesidad de la paritaria nacional. Se ve que existiera la paritaria nacional, donde establece el salario de los docentes, la posibilidad de que ningún docente esté por la línea de la pobreza, sean bien los fondos compensadores y todo lo demás, para que no existan estos problemas, para que ninguna provincia que esté en crisis, ningún docente de ninguna provincia se vea afectado, se podría haber evitado con la paritaria nacional. Así que creo que esto ratifica nuevamente la postura que tomamos los docentes en el principio de año cuando pedimos la paritaria nacional. Recordemos lo que pasó con la paritaria nacional, que era una instancia que se llevó adelante en una buena cantidad de años y creo que hace dos años ya que decidió el gobierno nacional que esa instancia ya no sea tomada en cuenta o no tenga esta convocatoria anual que se hacía. ¿Podemos recordar un poco cómo fue el derrotero de esto? Exacto, tal cual como lo manifestas vos, existía la paritaria nacional que en cierta manera es la que resguardaba el salario de todos los docentes, hacía que ningún docente estuviera por debajo de la línea de la pobreza, regulaba no solamente todo lo que tiene que ver con el salario de los docentes, sino lo que significa la protección y el cuidado de la defensa pública. Al no estar la paritaria nacional, obviamente pasa lo que pasa en la provincia de Chubut, también va a pasar por un montón de provincias que se van a ver imposibilitadas de pagar los salarios a los docentes o con un montón de inconvenientes que van a tener en la población de los docentes. De hecho, en el escrito nuestro de hoy, manifestamos claramente esto de la adicción al paro de esta nación que fue buscado por C.E. Pera, en solidaridad con los compañeros de Chubut, pero también poniendo atención en lo que nos va a pasar a los docentes de la provincia de Córdoba, que el gobierno de la provincia de Córdoba ha manifestado el no cumplimiento del pleno su legalismo. Así que, en cierta manera, también esta medida es como un abanico, una primera instancia de pararnos frente a lo que se nos viene después. Un poco lo adelantaste vos recién lo que me estabas diciendo, no se va a cumplir con la cláusula gatillo y ustedes ya han expresado, lo han hecho otros gremios también provinciales, acerca de la necesidad de volver a discutir paritarias. ¿Cómo está eso? ¿Y qué se está evaluando hacia adentro del gremio teniendo en cuenta la crítica situación social y económica que estamos viviendo? Bueno, en esto, gremialmente, nosotros hemos manifestado a los compañeros, en nuestra acta tenemos que esperar ahora que el porcentaje de la inflación de agosto que se reparte en nuestros próximos haberes, pero después de eso no tendríamos la cláusula gatillo específicamente. Sí quedaba claro que había que sentarse a negociar teniendo en cuenta el índice de inflación y la recaudación de la provincia. Pero acorde, como voy a decir vos, a las necesidades que estamos atravesando, no solo los argentinos, no solamente los docentes, sino todos los argentinos. Todavía no hemos sido convocados a esa mesa de política laboral y salarial, que quizás lo hagan después de, calculo que la semana próxima tendríamos que estar siendo convocados, para, esperando, bueno, saben todos que estamos con las cuestiones del día del maestro, los actos escolares, lo que te dejo en todas las instituciones, pero después de eso automáticamente sentarse para ponerlo en discusión, como siempre lo hacemos como organización, en nuestras bases, con los delegados escolares, en las escuelas, pero en primera instancia debería el gobierno manifestar, no solamente a los docentes, como la de Egipto, sino a todos los gremios, cuál es el índice, cuál es el, digamos, el dinero que ofrecería a los docentes, teniendo en cuenta la situación grave económica que estamos atravesando. Para que los docentes no pierdan el poder adquisitivo, que obviamente, por más que esté el índice de inflación, se va actualizando, lo único que nos hace es no tardar, pero evidentemente nos afecta a todos, porque todos sabemos lo que subió el precio, lo que está en la tarifa, vos al supermercóndote te das cuenta, increíble, bueno, ahí en las zonas de tierra chicas el tema de gas natural no existe, pero sí, la luz, y es muy difícil poder atravesar la crisis que estamos viviendo. Así que, calculo que todo eso lo va a tener en cuenta el gobierno de los docentes de Córdoba, por más que haya ganado como ganan las elecciones, seguramente lo va a tener en cuenta porque los cordobeses, principalmente los docentes de los docentes de Córdoba no se habían afectado económicamente. Más de lo que ya no atraviesa toda esta cuestión a nivel nacional, ¿no? Parece que, en realidad, bueno, si bien estamos en agosto, que ya entramos plenamente a la segunda mitad del año, esta segunda mitad se va a venir un poco complicada, o bastante complicada, digo, el gobierno, no sé si lo ha dicho a ustedes directamente, pero habla de la caída de recaudación, habla también del aumento de las deudas por las obras realizadas que son deudas tomadas en dólares, por otro lado, la situación crítica que se empieza a vivir en distintos sectores sociales, hoy se manifestaron algunos sectores sociales por la situación de emergencia alimentaria que se empieza a vivir, los sueldos que no alcanzan, los trabajadores que comienzan con su reclamo porque también se ven empujados hacia abajo, hacia entrar al sector de la línea de pobreza, ¿cómo os vilumbra ustedes esta segunda etapa del año y si hacia adentro del gremio que están recabando ustedes de los docentes, los distintos sectores de nivel primario y secundario, ¿cómo está impactando la crisis? La crisis impacta como te dije al principio e impacta no solamente a todos los trabajadores y también lo vemos con los alumnos en las aulas, o sea, se ha incrementado el PICOR en las instituciones, se ha incrementado el PICOR en los chicos que nos han comentado docentes que obviamente no tienen ni siquiera la herramienta los útiles para poder ir a la escuela, hasta con el tema de vestimenta ha impactado, o sea, la sociedad está en una situación grave, hay una gran crisis, una gran crisis económica que nos atraviesa la Argentina y bueno, en eso hay que ver qué es lo que está dispuesto el gobierno de la provincia de Córdoba a sus cordobeses para que no, por lo menos, que los cordobeses los afecten lo menos posible y seguramente nosotros tendremos que darnos los tiempos de discusión establecer los tiempos de discusión en las escuelas hablar con los docentes hablar con los delegados escolares establecer las asambleas para ir refiriendo todos juntos la mejor estrategia para no perder para no perder nada más que bien está muy complicado está complicado está muy complicado vos abrís el diario vos abrís abrís una rara abrís una página está muy complicado y creo que en esto que le está pasando a los docentes de Chubut que el mismo gobernador de la provincia estaba leyendo ahí que el mismo gobernador de la provincia ha reconocido que la web es un derecho legítimo que tenemos los trabajadores pero también el reconocimiento que no puede pagar los salarios es grave es grave entonces cuando vos no tenés posibilidad de pagar el salario de cómo haces para esas personas para vivir para poder vivir no hablemos no hablemos del mejor del gasto de lo que es internet porque sería una herramienta sumamente necesaria más cuando se termine la tarea de educar de estar constantemente actualizado de brindar conocimiento hablemos y las cosas básicas poder pagar la luz poder tener la garrafa de gado o el tubo o lo que fuera es complicado poder comer familias numerosas y estamos complicados estamos complicados y la clase de trabajadores para mí es la más complicada la más complicada tal cual y desgraciadamente empezamos a ver indicadores de cosas que ya sabemos que pueden pasar y desgraciadamente vemos que se están volviendo a repetir Cecilia Palacios Secretaria General de WPC aquí en Departamento Colón gracias por este contacto con Buena Vista Radio no por favor que tengan uno lo que queda de la jornada que la tengan que sea muy buena igualmente para vos muchas gracias por este contacto bueno comenzamos hablando